¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se hace baños de barro! ¡Ay, me estoy cayendo! ¡Murciélago al rescate! Disculpen. ¡Ay! ¿Y este quién es? ¡Se apareció por sorpresa! ¡Cuidado! ¡Migo que me estaba acompañando a dar un paseo! ¡Guau! Yo te recomendaría que tengas cuidado con quien hablas. ¡Nosotras no podemos pasar! ¡Ya lo solucioné! ¡Claro! ¿Qué esperas? ¿No tenemos todo el día? ¿O sí? Plumíferos. Aventuras voladoras. Próximamente, solo en cines. ¡Esto es vida! ¡Se ve todo de día! ¡Veo cosas que nunca había visto! Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí ¡Volaré! ¡Vo cosas que nunca había visto!